Vamos con la siguiente parte, a ver El primer camión nos lo ha marcado, dice el tipo Vamos a ver el mapa ¿Amenaza a Idol? ¿La empolvada? ¿Reclutamiento agresivo? Vamos a ir por partes, vamos al mapa primero Amenazas 0 de 0 ahora mismo Vale, no hay amenazas en el territorio Ah, vale, ya tenemos el camión marcado en el mapa Necesito mi carro ¿Fogos artificiales? Si no, me hubiera molado explotarlo A ver, necesito un carro decente Para llegar a secuestrar el camión Que mierda de coche Bueno, en fin, no hay nada mejor Ah, te ha tocado hermoso Cinco chetas queda, lo siento Lugar equivocado, momento equivocado de la ciudad Coño, había más coches aparcados ahí Podría haber que robado uno de esos No, 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 va rápido No, es malo Uf, el freno de mano un poco malo Eh, un helicóptero aquí marcado ¿Qué es esto? Robo en helicóptero Un trabajo extra Necesito un piloto Pero un trabajo en el banco No meto con el Eh, esta misión la tengo que hacer Pilotar un Tengo que empezar a pilotar helicópteros Y esas cosas Quiero hacerme un helicóptero A ver si pillo uno con misiles o algo Puede ser guapísimo La que puedo liar Me pongo cinco estrellas de policía de banda Toda la vez, vaya Hasta que vengan con los cazas Ya sé que es más difícil campo a través, hermoso Por eso tenía yo mi propio coche Con las ruedas todoterreno puesta Pero Desgraciadamente No había garaje ahí para coger mi propio coche Hermoso He llegado al punto ¿Y dónde está mi camión de residuos tóxicos? O me he ido a una zona del mapa que se ha marcado a voleo No me jodas Ah, sí, hay amenazas Estas son amenazas pequeñas en el barrio Vale Recoge el camión de la marina del lago Vale, espérate A la verga Este no era el punto Está más lejos Vaya mierda de coche que has robado Me siento muy Que tentado me siento a robarle al poli Su coche patrulla Pero aquí me sale el negocio Pero claro Caza de fotos Silencio 66 Pero vamos a ver Pero si yo no he hecho nada Que se asusta la gente Agente Agente, no quiero tener que matarle Que se acaba de robar una moto ¿No la has visto? Le perdemos al poli entre las calles Vale, bien Vale Aquí hay que traer el camión Pero no había ningún camión que traer No lo entiendo A ver Se supone que nos ha marcado El primer camión En algún sitio ¿Dónde coño está el puto camión? Que nos la había marcado en el mapa Y era en el lago este Y ha ido allí No había ningún camión Pero que verga ¿Dónde está el tonto este? A ver Pero si no ¿Dónde están los putos camiones? ¿Dónde están los putos camiones? Vamos La empolvada Ballestas de las tierras del polvo Reclotamiento agresivo Contrataron a esa startup Amenaza a Idol Hoy tengo que hacer un maratón de telenovela Aunque Bien mames Es importante Tenemos un montón de misiones por aquí Pero vaya El puto camión No sé Yo no he visto el camión de los cojones ¿Alguien ha visto el camión? Yo no lo he visto, gente Me había llevado hasta aquí Que se supone que le habían marcado en el mapa O por aquí un lago de estos Pero yo no he visto el camión En ningún punto de los sitios O sea que no sé Dónde está el camión de la verde No sé Bueno, a ver Pues voy a matar gente A ver El más cercano para asesinar Ahí Amenazas del barrio Vamos a matarle Imagino que ya me aparecerán otras cosas A más mate Más ingresos me da esta zona ¡Dol! Hostia, las bocas de incendio estas Levantan un coche Y todo, tío Hostia, pues joder Amenaza del barrio Se queda corta, eh Son unos pocos, eh Este es el jefe A más lo reviente, mejor Ahí está Un jefe, soy de la mierda Toma GG Ya está también Vale Ingresos del negocio aumentados A ver Siguiente Me sale uno aquí al lado Me los voy a llevar a todos Paras de la misma forma En el coche A ver Están por aquí Te tocó Vaya, hambre Vaya, hambre Tengo una minita No tengo munición para el RPG Ahora Ahora Se toca Tíreme esa mierda Dos de cinco Eso huye Vale Vale Atrás Vamos a echar a toda la gentuza Del puto barrio Según esto Están por aquí A la izquierda A ver Que hay con un camión Acelerando A paniebra de aplastamiento Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos A la verga todos Marcha atrás Que hay un jefe Ahora Todos aplastados Queda alguien Queda uno Espere señor Que voy Que tienes un bate Ah, les aplastamos con el camión Acabamos rápido Vale Otro Todo Recto Y barrio Despejado Iniciando maniobra De velocidad máxima ¿A quién hay que matar aquí? Encuentra y destruye Las furgonetas policiales Pero de uno Vigilancia policial Pues la única furgoneta es esta Nivel de reputación 3 Con la policía ¿Qué dices? Que viene el SWAT Que viene el SWAT Por ahí Si, he robado el coche Hostia Que esto Esto no es tan como broma ¿Eh? Vaya mierda Coche he robado Me persigue lo del SWAT Que no puedo vivir Con esta mierda Aquí hay coches más decentes A ver Espérate Llevan un SUV No, no pido refuerzos Cabrón Corre Corre Uno menos Hostia Hay que perderlos Da vueltas al círculo Vamos Tira por la derecha Tira por la izquierda Nos tenemos pegados Hijos de perra Ahí te quedas Tira por la izquierda Tira por la izquierda En el nivel del FAT En el nivel del FAT Tira por de un nivel del FAT Vale, se han matado No, van a venir más Un control con pinchos, mis cojones Vamos, 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 pérdelos Me están pidiendo refuerzos, se me he escondido, hombre, no me podéis estar viendo aquí Corre, corre Me he subido un tejado, aquí no me veis Eh, una ventana, ¿se puede entrar en esta casa? Ah, no Se están poniendo en formación para saltaros, ¿o qué? Hostia, ya ves que sí A ver, ¿no puedo tirar una mina antipersona a la policía? Bueno, esto es como en el Warzone ¿Saben que estoy aquí, hijos de puta? Bueno Tendré que matar a todos los polis de la ciudad Joder, puta ¿Muerte por disparo entre piernas? ¿Qué dice? Bueno, si no piden refuerzos y me los carga a todos Claro que estoy armado y soy peligroso No piden refuerzos, puto La verga La pobre dinero da dinero, son municiones Hostia, que traen escudos Ahí va La hemos liado La hemos liado La hemos liado La hemos liado Que ya traen helicópteros, tú Que traen escudos y helicópteros Poca broma, eh ¡Evacuación! ¡Aparta! ¡Vamos por la autopista, les he perdido! No, no, me han vuelto a ver Verga Por chocarme ¿Qué hace que me tiran para abajo, hijos de puta? ¡Hijos de puta! ¡No! ¡Hijos de puta! ¡Jajaja! Hostia, la virgen Vale, me han perdido Lo bueno es que me han perdido Al tirarme debajo del río ¡Bien! Ya está, ya no me buscan Hostia, venía con helicópteros y todo, eh No había aquí en Sines Row Lo de pedir a los compañeros que me recojan, tío Contactos Nunca lo coge Pero vaya mierda de coche que me traes, macho Necesitas un carro nuevo, eh Vale, a ver Sigamos Me faltaba por limpiar solo uno del barrio Programa de... Programa el GPS El juego, a ver Para estar de Chile y echarse unas risitas Está bien Lo siento, hermoso Pero tu coche es en la mierda Lo llamo a ver Esto... Corre más Espérate Que estamos yendo en dirección contraria ¿Por qué me ha llevado por aquí La mierda del... No, si todavía me vuelvo al agua ¡Vámonos! Ya veo donde quiero ir Vamos a atajar por aquí Hostia, pues los del SWAT con escudos Hostela, eh Gente para acá que te atropelle ¡Vamos a atajar por aquí! ¡No! 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 ¡Que no pidas esfuerzo! ¡Sobra! ¿Está? ¿Quién nos queda? Encuentra y defiende al hijo No, una zorra de esas no hombre Joder, ¿cuántos atropellos ha pasado? No, 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 no ¡Bien! 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 Joder, ¿cuántos atropellos aguantas? ¿Te crees que vas a subir ahora? ¡List! Vale Vale Hemos aumentado los ingresos de esta zona Lo de los camiones, no se que ha pasado con ellos Porque no lo he hecho, así que pues nada La verga Reclotamiento, a ver, vamos a ir por parte esa Tengo que hacer una millón con esta, así que... Si Hey, cuando tienes un minuto Puedo usar tu HUD con un problema personal Claro, ¿todo bien? Es... Es mejor si te lo explico en persona Entonces, encontréme en el barrio de hobby Solo acabo de terminar un barrio de soporte No, gracias Hostia Hostia, a 3.000 metros de distancia tengo que ir ¿No hay alguna zona para hacer viaje rápido? Bueno Debería, ¿no? Va a ser que no Va a ser que no puedo hacer viaje rápido Haceso azoteas, tengo 40.000 pavos Pues nada ¿No hay barcos, tío? ¿Para cruzar aquí en barco? Sí que hay barcos Sí que hay barcos, sí ¿No hay alguno por aquí? ¿Una lanchita o algo? ¿Y aquí dentro, en el puertecillo este? Hostia, qué putata, ¿no? Me molaría en un barquito, tío ¡Pinche verga! Están por ahí, pero claro Estoy que voy nadando hasta allí, ¿sabes? Ah, coño, espérate Soy gilipollas, me iba a ir en un coche de mierda Si tengo aquí mi garaje, hombre Estamos en la base de los Sainz Que todo está así de aquí en el barrio Yo también soy gilipollas Me saco el coche con nitro El único que he mejorado de momento Y ya con ese tiro Que he mejorado es este Nada más que es todoterreno Con nitro Y llegamos en cero coma Con esto llegamos en nada Lo que vamos a hacer aquí Eso te pasa por tirarte a tu coche, suicida Tu, quita Al nitro, vamos ahí a tope Apártense Apártense Los hechos fuera del puente Que te apartes, he dicho Basta, me llevo la bola esta Para enganchar a la gente Vamos para allá Ya quedan 1500 metros Vamos para allá Parece que va a haber que ir Por la izquierda Para llegar antes Así que por dirección contraria No, hijo de puta Hijo de puta Vale, no contaba con esa maniobra Estúpida de caerme al agua No pinches No pinches Perdió mi carro Perdió mi carro Hijos de... No tengo... He conseguido un RPG, no se ni como ¿Quieres pelea? ¡Cobarde! ¡Cobarde! No quiere pelear Liste Bueno, pues nada, habrá que robar un coche Sanirrod de Cerde Sanirrod de Cerde Es el viejo hermoso Este es el nuevo De este año A ver, algún carro decente Esto es una zona de pijita, ¿no? Mira otra, mira... ¡Adiós pijo! ¡A tu a quien llamas! ¡La llama la poli! ¡Qué bien! ¡Que se van a poner a disparar por dar un puñetazo a uno! ¡Que no es patante! A ver... ¡Acceso a la azotea! ¡Lol! ¡Pero no hay helicóptero en la azotea! ¡Qué putada! Se supone que en este juego hay un traje aéreo, ¿no? ¿Cómo se usa? A ver... ¡Aaaaaaah! 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 ¡La, la, 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 la! ¡Eh, eh, eh! Ábrete Vale, ya le pillo los controles De puta madre me ha salido ¿Para qué en editar coche pudieron de hacer esto? ¿Por qué no lo he descubierto antes? ¿Eh? No sé si me he matado o qué he hecho ¡Ah, no! Es que he llegado ¿Qué coño ya? Sí, ya me ha puesto A ver... A ver, hermoso Que tenemos un taller ilegal donde mejorar el coche A ver... Por lo menos le has cambiado los neumáticos Y le has puesto ruedas todoterreno Bien ahí, ¿no? Pero... Pero estos trozos de cartón simulando que tienes un mejor coche de... Que es una mierda Vamos a ver, hombre No me seas cute No hay No hay No hay No hay No hay ¿Qué es? No hay No hay No hay No hay No hay No hay ¡He encontrado a una azteca! ¡Eh! ¡Ya hay pales de drogas por aquí! ¡Me marca! ¡Sí, sí, sí! ¡Aquí hay pales de drogas! ¡Ah! ¡Que está abajo! ¡La droga está debajo mía! ¡Surprise, surprise! ¡Me encanta cómo se guarda un pal entero en el bolsillo, eh! ¡Puedo poner esto a buen uso! Adquiere armas de una armadura A ver, suena bien el nombre, pero no es una mierda Nos va a dar un traje de cartón, ya verás tú ¡Pero qué coño! ¡Pero qué coño! ¡Pero qué coño! Que toda la ciudad juega a esto, que puedo disparar lo que quiera y no sé qué rollos Y a la isla que se hacen los muertos de verdad, a ver ¡Ah! ¡Pero si sueltan el dinero y todo! ¿Y un hueso gigante? ¿Y esto qué es? ¡Una ballesta! A ver! ¡Pero si sueltan el dinero! No matar a los jugadores, pero si la gente se muere sola Solo se hacen los muertos, no sé No, pero luego parece que se han muerto, ¿de verdad? ¿Tanto se hacen los muertos? ¿No es de verdad? Qué raro es esto Ah, que hay que ir a 800 metros Señor, necesito su coche Pensaba que estaba al lado, coño Yo me estaba yendo andando, como un gilipollas Oye, ¿tú te subes o qué haces? ¿No te gusta este coche? Buscamos otro Bueno, vamos a ver El juego de rol este es raro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!